Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Website Machine. Hoy vamos a crear una especie de puzzle que va a estar formado de varias fotografías para formar una única fotografía. También vamos a aprender a utilizar la herramienta acciones que nos va a ayudar a ahorrar mucho tiempo. Para eso abrimos la foto a la que le queremos aplicar el efecto y para empezar vamos a duplicar la capa y le vamos a poner un nombre a la capa, por ejemplo paisaje. Es muy importante para este tutorial ir nombrando todas las capas. Ocultamos la capa de fondo y ahora aquí en la regla, si no la vemos, nos vamos a este botoncito de aquí y ponemos mostrar reglas. Si damos clic derecho sobre la regla podemos elegir que queremos que nos enseñe esta regla. Y lo vamos a elegir porcentaje. Ahora hacemos doble clic a la herramienta de la mano para ajustarla a la pantalla y vamos a elegir la herramienta de marco fila única. Y le vamos a dar al botón aquí de añadir a la selección. Bueno, vamos a dividir la foto en 16 partes iguales. Para eso tenemos que dividir la foto en 4 partes por arriba y 4 partes por abajo. Con el porcentaje sería un 25%. Entonces vamos a ir haciendo clic mirando a la izquierda de la regla encima del 25. Cuando tengamos la línea encima del 25 hacemos un clic. Luego nos vamos al 50 y luego al 75. Con esto dividimos la imagen en 4 partes iguales. Ahora volvemos a elegir la otra herramienta de marco columna única. Y hacemos lo mismo. En la parte de arriba elegimos 25, 50 y 75. Y ya tenemos la imagen dividida en 16 partes iguales. Entonces ahora hacemos doble clic en la lupa para alejar la imagen un poco. Y nos vamos a selección, modificar. Y nos vamos a expandir en este caso dos píxeles. Vosotros dependiendo de la fotografía que tengáis tendréis que expandir más o menos. Para crear una separación en las selecciones que hemos hecho. Pues una vez hecho esto pulsamos la tecla suprimir. Con lo que dividimos ya todas las fotografías que van a formar una única fotografía. Nos vamos a selección, en deseleccionar para quitar la selección. Y ahora nos vamos a ir a imagen, tamaño del lienzo. Y aquí en anchura vamos a elegir porcentaje y en altura también. Y vamos a hacer el lienzo un 120% más grande. Porque vamos a necesitar más sitio para crear el efecto. Pulsamos ok. Bueno y ahora elegimos la herramienta varita mágica. Con el modo normal de selección. Y vamos a poner la tolerancia a 255. Con esto nos va a elegir cada parte de las fotos. Hacemos clic sobre la primera foto para seleccionarla. Y ahora vamos a empezar con la herramienta acciones. Es este icono de aquí que si no lo tenéis os vais a ventana acciones. Voy a borrar este que es una prueba que tenía. Y bueno, abrimos la herramienta de acciones. Y vamos a crear una acción nueva. Para eso pulsamos el icono de crear acción nueva. Y le vamos a poner un nombre cualquiera. Por ejemplo le voy a poner tutorial. Y aquí en tecla de función nos vamos a asignar una combinación de teclas. Para que luego las podamos utilizar más rápido. Por ejemplo F2 con mayúsculas. Mayúsculas F2 nos hará esta grabación. Y aquí empezamos a grabar. Bueno, pues ahora Photoshop nos va a grabar todos los movimientos que vayamos haciendo. Entonces, con la primera capa seleccionada. La de paisaje. Y la selección de la primera fotografía. Hacemos clic derecho. Hacemos capa, vía, cortar. Con la tecla control presionada. Hacemos clic sobre el icono de la capa 1. Para seleccionarlo. Y ahora nos vamos a edición. Contornear. Yo en mi caso voy a poner 3 píxeles. Voy a elegir un color blanco. Y composición interior. Pulso OK. Y así le creo un pequeño marco a la fotografía. Ahora con esto pulsamos las teclas CTRL T. Para transformación libre. Y le damos a este icono de aquí. Y se nos pone aquí un menú que si lo abrimos tenemos que elegir la opción bóveda. Ahora con la bóveda hecha. Cogemos aquí el puntito este que nos sale aquí. Y lo movemos hacia abajo. Y le damos una pequeña curva. Hacia abajo. Sin pasarnos. Para que nos dé la sensación de que esta fotografía está un poco doblada. Y pulsamos OK. Ahora tenemos que coger la capa 1 y duplicarla. Duplicamos la capa. Le damos OK. Elegimos la capa que hay debajo. Y nos vamos a edición. Rellenar. Y usamos el color negro. Pulsamos la combinación de teclas CTRL T. Clic derecho. Voltear vertical. Y así le damos la vuelta a esa imagen. Y en la parte de arriba lo estrechamos un poco. Para que solo se nos vea la sombra en la parte de abajo. Estamos creando una sombra. Pulsamos OK. Selección. Deseleccionar. Y ahora nos vamos a filtro. Y le vamos a dar un desenfoque gaussiano. De unos 2 píxeles en mi caso. Esto ya digo que dependiendo de la fotografía que hayáis elegido. Tendréis que variar un poco los valores. Y pulsamos OK. Ahora cogemos las dos capas que hemos creado. Capa 1 copia y capa 1. Y las combinamos. Y le vamos a cambiar el nombre. Esto es muy importante. Cambiamos el nombre a la capa. Y ponemos por ejemplo. Foto. Y vamos a elegir la capa. Paisaje. Bueno pues ya hemos creado el efecto a una de las fotografías. Ahora nos vamos otra vez a acciones. Y aquí le damos a stop en la grabación. Bueno pues ya tenemos aquí hecho nuestra grabación. De como hemos hecho este efecto. Ahora simplemente. Con la varita mágica. Elegimos. La segunda fotografía. Y si recordáis. Cuando empezamos a grabar la acción. Le dimos una combinación de teclas. Que es mayúsculas F2. Pues si pulsamos. Esa combinación. Mayúsculas F2. Photoshop. El solito. Nos genera. Ese mismo efecto. En la segunda fotografía. Con lo que. Nos ahorramos. Muchísimo trabajo. Pues vamos eligiendo. Cada una de las fotografías. Y vamos. Dándole. Dándole pues mayúsculas. Mayúsculas F2. Otra fotografía. Mayúsculas F2. Y así continuamente. Para hacerle el efecto. A todas las partes de la foto. Si tuviéramos que ir haciendo. Esto. En cada una. De las partes. Pues. Tardaríamos. Bastante. En crear. Todo el efecto. Y de esta manera. Pues conseguir. Con solo hacerlo. Una vez. Photoshop. Ya. Nos repite. Esa misma acción. Las veces. Que nosotros. Nos haga. Falta. Con lo que nos ahorra. Mucho tiempo. Mucho. Mucho tiempo. Pues ya tenemos. Aquí el efecto hecho. Ahora simplemente. Cogemos. Todas las capas. De fotos. Más la de paisaje. Y las combinamos. Ahora por ejemplo. Encima de la capa de fondo. Creamos una capa nueva. Y con la herramienta de. Del cuenta gotas. Elegimos el color. Por ejemplo. El del fondo de. Del photoshop. Y con el bote de pintura. Lo coloreamos. Y ya vemos. El efecto acabado. Es una fotografía. Que está hecha. Con varias fotografías. Si queréis. Por ejemplo. Ahora. Le queda muy bien. A este efecto. Coger la imagen. Pulsar control T. Clic derecho del ratón. Y elegimos. Perspectiva. Si queréis. Pues lo podemos. Inclinar. Un poquito la foto. Inclinamos así. Un poquito la foto. Cogemos también. Transformación libre. Vamos combinando. Un poquito. Para. Estrecharlo un poco. Por aquí. Y si lo inclinamos. Vamos. Dando perspectiva. Y vamos inclinando. La fotografía. Un poquito. Pues conseguimos. Que el efecto. Se vea. Mejor. Pulsamos. Ok. Nos acercamos. Un poquito. Y se ve. Todo el efecto. Queda de una forma. Más. Tridimensional. Bueno. Pues este. Es el tutorial. Espero que os haya gustado. Nada más. Me despido. Hasta el próximo tutorial. Un saludo.